Gonzalo Sánchez, presidente de PricewaterhouseCoopers España, muchísimas gracias. También a Ana Merino por ese informe, ella es la directora de consultoría estatística de PricewaterhouseCoopers. No cabe añadir ni una sola coma. Y Ignacio y Sandra, Sandra e Ignacio, tanto monta, monta tanto, sois los dos. Realmente el espíritu y el alma de este gran evento, que ya son 11 ediciones y que ya podemos decir que obviamente es parte de identitaria del destino Marbella, Costa del Sol y Andalucía. Esto ya ha ido generando sus propias leyendas, o sea que estamos hablando ya de un evento que es capaz de generar sus propias leyendas y eso es muy sintomático. La relevancia de un festival que no solamente se queda en Marbella, la relevancia del festival que va más allá, que está en Andalucía, que está dentro del ámbito nacional. Y es un orgullo para Marbella no solamente haberle entregado y hacerlos, tener ese reconocimiento de medalla de la ciudad, festival único para Marbella, sino que para nosotros el que también se le reconozca como marca España, creo que eso avala mucho lo que ha sido este festival Starlight y que a nivel internacional se conozca como se conoce el nombre de Starlight catalano accidente y el nombre de Marbella. Y, por supuesto, termino con un objetivo claro. Como alcaldesa de Marbella y en nombre de la ciudad decir que estamos absolutamente convencidos que Starlight debe de perdurar de manera para siempre, con lo cual ya os digo los años y años que tenéis que estar aquí en Marbella, no se concebiría ahora un verano sin Starlight en nuestra ciudad. Y, por lo tanto, seguimos trabajando y lo estamos haciendo con el equipo jurídico de Starlight para esa concesión, no solamente la concesión que ya saben hasta el 27 que tiene el ayuntamiento, sino que ya que tenemos aquí el apoyo claro por parte de la Junta de Andalucía, la solicitud para que esta cesión a Marbella de este espacio maravilloso, de este parque, de este monte, pueda ser durante un tiempo muy, muy superior, que permita que Starlight sea lo que es hoy, un proyecto, un evento afianzado en la ciudad, que debe de perdurar a lo largo de los próximos años y ese compromiso firme y decidido saben que cuentan y lo tienen. Así que, enhorabuena por esta temporada maravillosa y empezamos a trabajar ya para la siguiente. Enhorabuena. Quiero agradecer tanto a Ignacio, a Sandra y a todo el equipo por impulsar este festival, como a las instituciones por apoyarlo. Yo creo que eventos como este no solamente generan actividad económica para Marbella, generan para Andalucía y, por supuesto, para España. Sobre todo generan marca y en un momento como el actual, donde el emprendimiento cada vez va a ser más necesario, tener emprendedores como ha sido Ignacio y Sandra todos estos años yo creo que es fundamental. Enseguida tuvo un gran reconocimiento internacional, enseguida empezaron a tener premios, reconocimientos, no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional. Creo que empezar a poner números y valor a todo lo que está generando un proyecto como Starlight es súper importante por muchísimas cosas, para muchísimas cosas, pero hoy en día lo que no se puede medir no se puede valorar. La colaboración público-privada, trabajar en equipo, porque al final, por un lado, los proyectos y los empresarios dependemos de las instituciones para tener seguridades jurídicas, para poder arriesgar, para poder invertir, para poder apostar y necesitamos de las instituciones. Por otro lado, también podemos ayudar a las instituciones a generar puestos de trabajo, a generar bienestar, ya que el impacto económico que estamos plasmando aquí afecta a toda la comunidad. Cada mil personas que pasan por Starlight se generan 17 puestos de trabajo en la zona y eso al final dinamiza muchísimo la economía del destino. Por un lado, el impacto de estos diez últimos años y había hecho un estudio de la previsión. Hoy os vamos a presentar lo que es ya el cierre del festival porque ya tenemos a fecha de hoy lo que son los números finales y que solo os puedo adelantar que son un poquito mejores de lo que acabáis de ver en el vídeo aún y eso nos alegra muchísimo. ¡Gracias!